¿Cuál es el segundo año que participamos? La verdad que bueno, contento, sí. Es la segunda vez, el segundo año que participamos. Y este año hemos obtenido un quinto puesto en... era un macho en un borrego de dientes de leche, como se los denomina, es decir, que son primerizos. Y con una hembrita de dos dientes, también el quinto puesto en su categoría, ¿no? Claro. Pero nosotros más que contentos por participar, ya eso es el paso más importante. Claro, compiten con desarrollo de la ganadería ovina mucho más destacada, no sé si más destacada, pero de mucho más tiempo, más prolongada con otras partes del país. Bueno, pero para esas cosas uno tampoco tiene la experiencia suficiente, no te olvides que nosotros hace 8 años, 9 años que estamos con este tema, y encima lo hacemos acá, que no es lo mismo que haciendo en La Pampa Húmeda, o en La Palincha de Buenos Aires, o en Santa Fe, o en el propio Entre Ríos, digamos, ¿no? que son climas distintos. Pero la calidad, lo que hemos aprendido a trabajar, y sobre todo mirando y consultando y adquiriendo experiencia, es en haber logrado una genética que, bueno, nos ha permitido en estos últimos dos años poder estar. Es una raza particular que se adapta bastante a nuestro clima. Recuérdenos cuál es la raza y algunas de las características. Bueno, la raza en sí es una raza carnicera, es decir, en la oveja hay que dividir en tres, digamos, tenemos, o en cuatro, digamos, que es menor una producción, pero lo que produce carne, hay un mix, que es Roma y más, que produce carne y lana, y después tenemos las razas laneras, y también están las lecheras en la categoría ovino. Nosotros trabajamos, para la zona que estamos, es una raza estrictamente carnicera. Entonces, y es una de las más viejas razas que hay en la Argentina, en el año 1860. ¿Las caras negras? Lo que se llama vulgarmente cara negra o Hampshire round, digamos, el nombre de la raza. Pero eso es carne, y eso es lo que hacemos, no predomina la lana en ese animal. Claro. Tiene, pero no predomina. ¿Hace cuánto está trabajando con Cabaña La Harmonía y qué plantel tiene de ejemplo? Bueno, nosotros empezamos hace nueve años. Nueve años. Y una de las cosas que habíamos definido al inicio de todo esto, era decir, apuntar a una cabaña que era en menor cantidad, mayor valor agregado. Pero bueno, no estamos en la zona comercial para ese fin. Digamos, acá la ganadería ovina es muy chiquita, en la provincia, es incipiente de la forma que lo hacemos nosotros. Pero eso nos permitió a nosotros poder desarrollar nuestra propia genética, nuestros propios reproductores, y sí, después tener una majada general para carne. ¿Y cómo surge la idea de dedicarse a la cría de ovejas? Digo, es bastante particular. ¿Conocemos el predio, conocemos la cabaña? Digo, que eso invita, pero ¿cómo le surge a la familia, a usted? Claro, la decisión un poco viene, es decir, culturalmente somos una sociedad de ganadería bovina. Sí, sí. ¿Está? La cultura nos lleva a eso. Yo también vengo de una familia que lo que hicimos toda la vida fue, en su época, criar vacas. Y empezamos a estudiar y a analizar y a consultar y a averiguar un poquito y empezamos a ver que podríamos lograr algunas otras cosas. Lo que básicamente es multiplicar la cantidad. Entonces, en la misma superficie que nosotros hoy tenemos una vaca, podemos poner 15 ovejas. Claro. ¿Está? Nosotros en la zona que estamos utilizamos dos hectáreas y media para una vaca, como media. Y en este caso acá utilizamos como media 15 ovejas. Entonces empezamos a ver que, en la teoría, los números podrían ser diferentes. Bueno, después tuvimos que ponerlo en práctica. ¿Y recondió el mercado? Ahí nos costó un poquito aprender, ¿está? Es decir, es un animal más pequeño. Entonces todos los procesos son más cortos. Para enfermarse es más rápido, para parir es más rápido. Todo su ciclo está acorde al tamaño. Claro. ¿Está? Pero, bueno, fuimos aprendiendo y hoy estamos satisfechos con lo que hacemos. Y respondió al mercado, digo, una raza cárnica, obviamente, destinada al... Sé que hay consumo propio en el establecimiento, pero supongo que también está orientado a... Sí, nosotros venimos desarrollando cosas. Lo que nos falta a todos en Misiones es un poco todavía la cultura del corte de carne. ¿Está? Es decir, el que usted pueda ir a la carnicería y encontrarse con la bandeja, digo la bandeja porque el animal es pequeño, es decir, con la chuleta para llevarse cualquier chuleta al mediodía, comerla con una ensalada y es ir generando el hábito. ¿Qué se está haciendo con el cerdo, no? Uno va y encuentra cortes de cerdo. Exactamente. Bueno, en algunos lugares hay pequeños cortes de ovejas, pero que no tienen difusión. Entonces, para eso nosotros también desarrollamos un lugar donde usted puede ir a disfrutar de un buen plato de carne ovina. Y eso va llevando a que uno también va fomentando y desarrollando el consumo de carne de oveja. Si no, veníamos con una cultura aprendiendo igual que en la Patagonia. Es decir, a comer el asado. Entonces la oveja se come una vez cada tanto, el cordero también, pero es solo asado. Y hay infinidad de cosas para hacer. Gabriel, y dentro de este esquema, digamos, en líneas generales, ¿cuántos productores o qué cantidad de ganado o vino existe? Le pregunto porque sé que también usted integra, preside la sociedad rural de animales menores, donde aglutina a distintos productores. ¿De qué universo estamos hablando a nivel provincial? Bueno, misiones de acuerdo a la información oficial, que son los datos que tiene Senasa, y el Ministerio del Agro y las instituciones que les toca regular el ordenamiento de la galadería, en este caso menor. En ovejas, en misiones, estamos en este momento en una cantidad de aproximadamente 15.000 cabezas. Yo hablo de datos oficiales. Sí, sí, se entiende. Son los patrones por los cuales no tenemos que, nos guiamos, digamos. Por ahí puede ser que haya a lo mejor un poquito más, pero o menos, uno no puede decirlo que no. Los datos oficiales están más o menos en el orden de 15.000 cabezas. Hace seis años, seis años atrás, eran 8.900 cabezas. Es decir, viene creciendo el entorno. Para eso hay todo un programa. Nosotros estamos ubicados geográficamente en el sur de la provincia de Misiones, entre San José y Pachinal, digamos, los dos municipios. Sí, sí, la cuenca, digamos. Entonces ahí se ha generado una cuenca ovina del sur de la provincia, en el orden de los 360 productores identificados con ovinos. Y está el 70% de la población ovina de la provincia concentrada en ese sector de nuestro territorio. La proyección, Gabriel, de la ganadería menor y en particular la ovina, ¿cómo la ve para los próximos años? ¿Qué avizora? Hay mucho para trabajar. No es sencillo, no es fácil, no se olviden que lo primero que tenemos es la cultura. ¿Está? Son compatibles, no compiten una con la otra. Por ahí a veces se puede interpretar o algunos pueden decir, eh, pero mirá, los ganaderos, vino, tal, de ganadería menor. No, todo convive. ¿Está? En el campo el ganado convive. Lo que sí, tenemos diferentes formas de trabajar, diferentes visiones y tiempos diferentes. ¿Usted hoy para ser un ternero? Hoy no, siempre. Un ternero entre gestación y un ternero de 150 kilos son 15 meses. Nosotros entre gestación y un borrego para destete estamos hablando 8 meses. Entonces, y ya es, y se puede consumir. Entonces, hay todo, todo es distinto, un cambio es más dinámico. Bueno, por ende también las problemáticas son diferentes al resto de la actividad que existe en la provincia. Y, por ende, eso también a nosotros nos llevó a ir nucleándonos y trabajar más específicamente en nuestras actividades. Que es la parte caprina, que Misiones también está haciendo en las zonas fundamentalmente de Cerro Corato del Desarrollo, que la cuenca es muy chiquita. Pero bueno, son los primeros pasos. Y eso es lo que estamos buscando. Este contexto de retracción económica que estamos viviendo con, bueno, el tema del dólar alto, la escasez de dinero circulante, esta estrechez económica que en líneas generales vive, de qué manera se siente o incide en la ganadería menor, en la producción ovina, tiene algo que ver con los alimentos que se utilizan, los rodeos, no tiene que ver, las ventas. ¿Cómo estamos? Al ser tan chica la actividad, digamos, por ahí a veces la demanda, no se puede abastecer la demanda. Entonces, es un núcleo muy chiquito, no se nota tanto. Lo único que si uno ve, que es la problemática de todo, si uno, digamos, suplementa la ganadería menor, también tiene el mismo costo que la vaca en lo que hace a los elementos que utiliza, no en las cantidades que consume, por su tamaño. Pero los precios sí, sí, existe el mismo desfasaje que existe para cualquier filot, o, digamos, aquel que quiera suplementar la ganadería, esas dificultades hay. Pero bueno, son los momentos, nada eterno. Y hay un factor que puede llegar a ser, no sé si determinante, pero muy importante, y es la finalización de este frigorífico en San José. ¿Es un frigorífico, no? No, no es frigorífico, es un matadero adecuado a las dos funciones. Está bien. Inicialmente era un matadero para ganado, bovino. Antes del fin de año va a ser un matadero municipal habilitado para ganadería menor y bovinos. O sea, van a poder hacer las dos cosas, no en simultáneo. Está bien. Pero se va a poder trabajar de las dos formas. Y eso va a permitir, digamos, fraccionar, por hablar en un término bastante pulgar, las piezas de... Exacto. Lo que pasa es que el proyecto termina con una cámara, es decir, y donde uno también puede generar cortes de carnes. Eso también tiene un valor agregado muy importante. Entonces el productor, que es una familia, que a lo mejor puede destinar de su chacra dos hectáreas, cinco hectáreas para tener 50 o 60 ovejas, no es que está desplazando algo, incorpora algo más. ¿Está? Y eso le permite para cerrar el ciclo. No te olvides que nuestros productores en la provincia de Misiones son un minifundio. Sí, sí. Realmente son muy chicos. Bueno. Y esto intensivamente le permite un manejo y un desarrollo mucho más. Y ahí hay un aporte del Estado Provincial en este matadero. Hay un aporte importante. Lo que pasa es que es municipal el matadero. Entonces, sí, el gobierno de la provincia a través del Ministerio del Agro está haciendo la construcción y la inversión. La verdad que eso nos va a cambiar a todo, porque ahí va porcino, ahí va caprino, ahí va ovino. Es decir, todo. Y eso hace que el resto de las actividades de la ganadería menor también se puedan desarrollar y genera una infraestructura que sirve a una región. Este año se hizo la primer expo de la ganadería menor. ¿Viene otra el año que viene, supongo? Sí, nosotros ya tenemos una fecha, digamos que es mayo. Mayo, claro. Pero después también tenemos que ir viendo qué es lo que vamos a ir haciendo durante el año. Por ahora lo que venimos haciendo es trabajando, tratar de ir consolidándonos despacito y armando las bases. Tenemos que tener, estamos apuntando a un predio, tenemos que tener nuestras instalaciones, ir armando un montón de cosas como para poder, y trabajar fundamentalmente con los productores.